Buenas tardes a todos. Como siempre, muchas gracias por asistir. Yo voy a ser muy breve, porque hoy el protagonista es Adrián, amigo, compañero, compañero de fatiga durante pronto tres años, momentos buenos como los de este año, pero también momentos complicados y duros como los que vivimos el año pasado y, sobre todo, también cuando entramos en esta casa, que no fue fácil entrar en ella. No me voy a alargar mucho más. Después, si queréis, podéis hacerme las preguntas que consideréis necesarias, pero hoy es el día de Adrián, así que os dejo con él. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí hoy. Ahora que el campeonato ha terminado, el motivo de esta rueda de prensa, aunque algunos lo podéis intuir, es el de comunicar públicamente mi renuncia y salida del club. Por razones profesionales, me veo obligado a marcharme del Córdoba Club de Fútbol, el cual, pues la verdad es que ya considero que es mi casa, ¿no? Sinceramente, pues me voy con un gran cariño. Como habéis venido percibiendo en los últimos meses, he estado bastante ausente del día a día del club, he ido ausentando cada vez más y de los eventos que aquí han ido sucediendo. Ha sido una cosa progresiva. Como sabía, además, en nuestra firma, pues nos dedicamos al asesoramiento y a la gestión de empresas, especialmente en el mundo del fútbol. Y, bueno, pues tenemos mucho trabajo, ¿no? Además, es muy importante resaltar que aquí en el club, entiendo yo, que las cosas fluyen cada vez mejor, cada vez más solas. Por supuesto, Javier, mi compañero, tiene el control total del club. Estamos en unas categorías, además, que la gestión tampoco requiere de tanto management o de tanto peso. Y con él está todo más que cubierto, ¿no? Así que, por ello, bueno, pues comunico mi marcha. Y aunque me gustaría decir que de mi corazón que, bueno, que esto espero que sea no un adiós, sino un hasta luego, ¿no? Sí me gustaría, si me lo permitís, hacer un pequeño resumen de mi tiempo aquí, lo que nos encontramos, Javier y yo, cuando llegamos y cómo queda la entidad hoy, ahora que me marcho, ¿no? Nosotros, como sabéis, pues adquirimos Infinity…, o sea, para…, perdón, el club para Infinity Capital la temporada 19-20, cuando estaba apenas a unos días de que se produjese su desaparición material. Nos encontramos una entidad llena de deudas, con un personal que no cobraba hacia meses, con una guerra institucional que era indefinible, imposible de aclarar, con un equipo recién salido del fútbol profesional y, sobre todo, con una afición desmotivada y totalmente desengañada, ¿no? Además, Javier y yo, cuando llegamos, recibimos aquí todo tipo de presiones, de retos, incluso amenazas personales. Pero, bueno, tal y como entramos en el club, los dos pusimos todo nuestro esfuerzo, nuestra energía y nuestro corazón en resucitar este histórico club de esta entrañable ciudad, pues que no se merecía lo que le estaba sucediendo. En estas tres temporadas, gracias a todo el equipo y la gran familia que conformamos el Córdoba Club de Fútbol, hemos conseguido estabilizar institucionalmente la entidad, posicionándola, además, como una institución de referencia en la ciudad, que participa activamente de toda su vida social y construyendo una relación de confianza, amistad y cercanía con todas y cada una de las instituciones. Se ha profesionalizado el club, convirtiéndolo en un referente en el fútbol nacional y en un modelo a seguir de todo el fútbol modesto de estas categorías de fútbol ref en el que estamos. Tenemos una cantera propia de un equipo de primera división, que compite al máximo nivel, como venimos viendo en las dos últimas temporadas, y que, además, ya materializa incluso ventas a clubes europeos, como fue el caso de Alberto del Moral al Villarreal. Hemos desarrollado un departamento de marketing que ha cerrado patrocinios mejores que muchos clubes de segunda A, dos categorías por encima nuestra, como fue el caso aquel de Yiboba, que incluso fue el patrocinio técnico más caro de la historia de la segunda B. El Córdoba Club de Fútbol tiene, además, un departamento y unas áreas propias de un club grande, tales como, por ejemplo, comunicación, donde nuestras redes sociales son líderes, o donde tenemos una televisión propia, con contenido propio, o un club de negocio, que muchos clubes de segunda A ni siquiera tienen. Y así, bueno, pues yo podría estar hablando de cada departamento y de los miembros que lo componen durante horas, simplemente para por ejemplo del gran club que es el Córdoba Club de Fútbol hoy en día. En lo deportivo, tras dos temporadas de desilusiones, con un duro esfuerzo, pero que no dio resultado y con mucha tristeza, afortunadamente este año ha empezado a dar frutos y hemos batido récord único. Hemos ganado todos los títulos a nuestro alcance, como la Copa Federación, como un ascenso e incluso una liga, y además hemos batido números históricos en la propia historia del club, como todos sabéis. En definitiva, me ha hecho muy orgulloso del club, muy satisfecho y muy feliz con el trabajo que se ha desempeñado aquí. Ahora, lo que quiero, me intentaré no emocionar, porque la verdad es que he vivido años muy bonitos, es dar las gracias. Quiero decir que quiero dar las gracias y mil veces las gracias a todos. En principio, en primer lugar, a vosotros la prensa, por el trato tan grato que he recibido, la verdad. El segundo, a la ciudad de Córdoba y a sus instituciones, empezando por el ayuntamiento y pasando por todas las demás, por la cercanía, la comprensión y el apoyo recibido. El tercero, como no, al cordobesismo, perdón, a esa afición tan grande e incondicional que a mí me ha hecho reír, llorar y, sobre todo, sentirme en mi casa. Esto me emociona un poco más, porque, por culpa de esa afición, me voy con un hijo cordobesista que duerme con coqui. Qué mal me cojones. Bueno, gracias a todos y cada uno de los miembros del Córdoba, porque ser como sois, por ser los grandes profesionales que sois, por habermelo puesto tan fácil y por trabajar de forma incansable por este club. También quiero dar las gracias a Infinity y a todas las personas de Bahrein, empezando por Su Alteza el Príncipe, por Abdela, por Mohamed, por Faisal, por Ahmed y por todo el resto de miembros, por la oportunidad que me han dado para emprender y ejecutar este proyecto. Quiero dar las gracias a mis amigos y compañeros del Consejo de Administración, a Jesús, a Miguel y a Antonio. Quiero dar las gracias a mis amigos y compañeros Javier. Y, por último, daros las gracias a todos los que han confiado en mí, tanto fuera como dentro del club, tanto los que están como los que vinieron y ya se fueron. Muchas gracias a todos. Y, por último, quiero deciros que me siento blanquiverde, que me voy muy satisfecho con el trabajo realizado, que me voy con una nostalgia grande por abandonar esta ciudad y, sobre todo, que me voy diciendo muy alto que siempre que el Corda Club de Fútbol me necesite, aquí estaré. Muchas gracias. Bueno, si queréis cualquier pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Buenas, Adrián. Javier Gómez de ABC. Quiero que me digas con qué momento positivo te queda de toda esta trayectoria y también con eso que hubieras borrado. No sé si los momentos tan duros de la llegada, esa derrota contra el Betis y todo lo que se produjo, esta despedida, ese momento positivo y el más negativo que ha vivido en el Colón. Bueno, el negativo, el de hoy, en el sentido de poder estar aquí haciendo el balance que acabo de hacer, porque hablamos de tres temporadas, pero realmente son dos y media y no son ni tres años, son dos años y poco. Entonces, encontrar lo que vimos y no irme yo como me voy dejándolo como está, que espero que esto sea la parte… O sea, que estamos en el principio de una cuesta, pero que siga esto creciendo, pues es el mejor momento. Y el peor que borraría, mira, casi ninguno. Tengo que admitir que el del Betis, perdóname la expresión, fue una putada magnífica, pero ninguno, porque al final de todos te hacen crecer y de los momentos más duros de, como he dicho antes, yo qué sé, esas amenazas o todos los momentos de las presiones, es cuando uno sale refortalecido y te hacen valorar más después los logros, ¿no? O sea, que me quedo con todo, ¿no? No borro ninguno. Bueno, Adrián. ¿Qué futuro le vea al Córdoba? ¿En qué futuro le vea crecer al Córdoba, aunque ya sea desde fuera a partir de ahora? ¿Dónde hay que seguir potenciando al equipo ahora, digamos, en estos siguientes años? En los mismos en los que está creciendo, dimensionándolo a medida que va a demanda del crecimiento, pues los departamentos que tenemos en comunicación, en marketing, en club de negocio, etcétera, como está creciendo, dimensionándose a medida que lo demanda el club, profesionalmente en los deportivos exactamente igual, pues más plantillas y en la cantera igual, a demanda, pero igual que lo está haciendo en cada una de las patas, porque esto es un todo único, ¿no? Adrián, muy buena. Alejandro López de Onda Mezquita. Lo primero de todo, enhorabuena por tu trabajo, lo bien que nos has tratado siempre a nosotros y que te vaya muy bien. Quería preguntarte respecto a la responsabilización del equipo, con Yibova, no sé si augura de que el Córdoba va a estar ligado a esa marca durante muchos años o no. Hombre, de momento hay un contrato en vigor que van cumpliendo con nosotros y nosotros con ellos y yo creo que ahí se está, pero esto es un mercado abierto aquí. Si llega un novio mejor, pues yo qué sé, aquí a veces habrá, pero bueno, de momento estamos contentos. Javier, bueno, sale Adrián del Consejo de Administración también. No sé si eso va a producir algún cambio, alguna llegada o simplemente hay un consejero menos. Bueno, en principio no tenemos pensado de que, para empezar, difícil sustituirlo, eso lo tenemos claro. O sea, como lo decía anteriormente, ¿no? Esto ha sido un camino que lo hemos recogido juntos los cinco, junto con la propiedad que empezamos, pero sobre todo en el día a día Adrián y yo estábamos, pues yo no sé, yo creo que podíamos hablar cuando estamos aquí todos el día juntos, pero si no estamos juntos, pues podíamos hablar no sé cuántas veces al día, ¿no? Pero en principio no lo vamos a sustituir, como él dice también, el club ahora mismo está bastante estable. No creo que necesitemos personas y si necesita personas serán personas del día a día, porque, como también ha dicho antes, el club va creciendo y habrá que apoyar esos departamentos, ¿no? Pero desde el punto de vista de gestión del Consejo de Administración, en principio no se va a cambiar por nadie. ¿Qué tal? Muy buenas, Fernando López. Bueno, en principio muchas gracias, Adrián, por todo el trato. Sí que me gustaría preguntarle a Javier un poco por lo que viene ahora, porque se van tomando decisiones muy poco a poco. En la última rueda de prensa de la campaña de Abono, anunciaste un poco que antes de la marcha de vacaciones podría haber algún tipo de renovación, algún tipo de denuncio más, no sé, un poco cuál es el timing que tiene marcado el equipo y un poco cómo están esas negociaciones en cuanto a la renovación, en cuanto a la baja, etcétera. Bueno, al final esto es un no parar, ¿no? Y si paramos, mal vamos. Pues no es solo cuando ha acabado la temporada, ¿no? Siempre se viene trabajando, toda la experiencia nos dice que en el fútbol no puedes trabajar a salto de mata, ¿no? Si trabajas a salto de mata es el último día porque no has conseguido lo que tienen, ¿no? Pero bueno, el club lo que no va a parar, es cierto que dentro de… aquí el míster no podrá decir cuándo va a dejar de entrenar. Yo creo que la semana que viene, según la fecha, si se da mejor o peor. Pero el fútbol no para, ¿no? Ahí está la dirección deportiva a tope en estos momentos, pues hablando con todas las personas que intervienen y yo creo que lo único también de que no se va a ir de vacaciones por ahora va a ser el míster. Así que todos trabajando en eso. Pero como también os ha dicho Juan, como dije yo el otro día, ¿no? Ahora nos tenéis que permitir un poco trabajar. No podemos, por el respeto tanto a las personas que están aquí como a las personas que puedan venir, pues yo creo que hay que hacer un trabajo en silencio y ya cuando todo termine realmente, porque todavía las competiciones están abiertas y el equipo entrenando, pues se hablará más de todo este tipo de cosas, ¿no? En cuanto a renovaciones, pues sabéis que estamos trabajando en ellas y esperamos que alguna de ellas la podamos dar cuanto antes mejor para el equipo. Hola, Adrián, no tengo nada buena. Javier, ya que hacía poco publicidad… Me imagino que verías ayer por Twitter esa información del equipo en la que salía el escudo del Córdoba. ¿Qué sentiste cuando lo viste junto al del City, el del Paris Saint-Germain y el del Newcastle? Bueno, yo creo que en un principio cuando entramos nosotros aquí, yo creo que lo único que nos creían eran los del Consejo de Administración porque los habían conocido, ¿no? Pero nadie se creía quién estaba detrás de este proyecto, ¿no? Por lo tanto, no nos causó que saliera ayer en el equipo, no me causó sorpresa, me hizo más gracia que otra cosa, ¿no? Porque al final sabemos quién está detrás de todo este proyecto y, bueno, démosle tiempo al tiempo, que entonces no sé si podremos llegar al resto de los otros tres que estaban con nosotros, pero para nosotros es un orgullo que lo puedan poner al lado de los clubes de los que estamos hablando, ¿no? Al final que te tengan en cuenta a un club pequeño como nosotros, de una ciudad como Córdoba, que te tengan en cuenta en un periódico de Francia, seguramente el más importante a nivel deportivo, pues yo creo que contento de ello igual que todos vosotros, ¿no? Sí, Javier, muy buena. Quería hacerte dos preguntas. La primera de ellas es relacionada con la salida de Adrián, que unida a la de Miguel Valenzuela es la segunda persona que abandona, por así decirlo, el área, ¿no?, no deportiva de la cúpula del Córdoba. Un poco que me haga un poco balance, no sé si están unidas las dos, no tiene nada que ver. Y luego la segunda te la hago después. Bueno, yo creo que no tiene nada que ver la una con la otra, ¿no? Todos sabéis lo que pasó el año pasado. Y hubo un señor, y digo señor, refiriéndome en lo que es el término señor, que decidió ponerse al frente de todo y decidir que el que se marchaba era él, porque pensaba que era el responsable. Ya digo yo que no era el responsable de todo aquello. Los responsables éramos todos los que trabajábamos, yo el primero, pero él decidió tomar esa decisión. Y la de hoy, Adrián, es por un tema también más profesional, de que él toma la decisión de cómo tenemos otros desde Crow. Él trabaja, como sabéis, para Crow Andalucía. Hay otros proyectos en mente en los que también él se puede poner al frente y va a estar trabajando. Por lo tanto, no tiene nada que ver una salida con otra. Cuando entramos aquí, muchos de vosotros nos preguntabais que acordáis cuando había dos direcciones, os decíais que había dos direcciones deportivas. Para nosotros nunca había dos direcciones deportivas. Al final, el trabajo que antes hacíamos, que necesitábamos mucha más gente, ahora ya se va perfilando mucho más llevadero o más sencillo de llevar en el día a día. Por lo tanto, no necesitas, a lo mejor, tanta gente a nivel de gestión. Simplemente por eso. Sí, Javier. La segunda quería preguntarte. Bueno, está todavía abierto el mercado de fichajes, está comenzando. No queréis hablar de refuerzos de primera red, pero en el día de hoy la Unión Deportiva Ibiza ha comunicado que no va a seguir Javi Lara. Y hay jugadores aficionados que comentan por las redes que podría ser un buen refuerzo por su pasado cordobesista y también por ser de aquí. Pues mira, yo a eso siempre tengo una respuesta y os voy a ser muy claro. Yo desde que llegué aquí no tona contra Javi Lara y ojalá la dirección deportiva decida que sea Javi Lara el que tenga que venir. Os pongo un ejemplo. Pero yo creo que aquí en Córdoba todo el mundo piensa en el que ya estuvo y quiere que vuelva otra vez. Y yo creo que los proyectos son cada uno de los que hay y se tienen que ir formando solos. ¿Que tiene que venir alguien? Pues bueno, también quiere que venga Florín Andónica. También querían que viniera… No me acuerdo cómo se llama… Bueno, ¿dónde vive Juan? ¿Cómo se llama el jugador? ¿Dónde vive Juanito? ¿Dónde vive Juanito? ¿Vuelve un jugador del Córdoba? No me acuerdo cómo se llama. ¿Se llama el partido? No, no, no. Bueno, da igual. Siempre me están preguntando ¿y por qué no vuelve y por qué no vuelve y por qué no vuelve? Yo creo que en la vida tiene la posibilidad de demostrar quién eres en un momento determinado. Pero después, cuando pasan determinados años, yo creo que las cosas hay que ir cambiándole, crear un proyecto más joven, más hecho a lo que tiene e ir creciendo con esa gente más joven que va viniendo. Que después la dirección deportiva para poner algún puesto necesita de ese tipo de personas, pero no lo que en principio nosotros tenemos en mente. Pero sí es cierto que me hace mucha gracia cuando siempre se dirigen a mí que queda alguien que ya está en Córdoba, para que nos lo volvamos a traer aquí. Pero bueno en principio no es nuestra idea. Gracias.